Mi nombre es Jaime Fortunio, soy de Monzón, Huesca, estudié aquí el año académico 2008-2009 el MBA Sports Management junto con el MBA de Leisure y bueno vengo a contar mi experiencia, lo que me aportó el MBA de Sports Management a lo que es ahora mi actividad empresarial es una empresa que nos dedicamos y sé que sonará un poquito ambiguo pero nos dedicamos a vender la metodología del fútbol español fuera del territorio de España porque fuera pues porque bueno aquí ya tenemos los conocimientos metodológicos de entrenamiento del fútbol español lo que queremos es expandir esta fabulosa tradición que tenemos en el fútbol aquí expandirlo fuera de España en países que quizá pues no tienen tanta tradición de fútbol como podrían ser Estados Unidos, podría ser China, podrían ser Emiratos y algunos países del norte de Europa. Bueno la idea surge pues que yo termine la carrera, terminé mi carrera en económicas después de eso pues vi que el fútbol español el deporte español empezaba a tener éxitos hemos coincidido pues con cinco años en cuando yo terminé la carrera que estaban siendo muy exitosos para el deporte español y yo quería dedicarme al deporte entonces pues empecé a buscar carreras másteres que se pudieran hacer que estuvieran relacionados con el deporte y encontré el MBA en Sports Management, encontré otros MBAs en Madrid, encontré otros MBAs en Barcelona y al final pues hice la entrevista aquí, pasé las pruebas, me gustó la escuela, me gustó también por la ubicación que tiene en Barcelona, es una ciudad con mucha tradición futbolística y empecé a hacer el MBA. El MBA lo bueno que te hace es que te juntas con gente, te juntas con profesores que ya han sido emprendedores, son gente muy buena, que tienen empresas, que no tienen miedo a tomar riesgos y eso te va animando. Termino EAE y sigo con muchísimas más ganas de formar esta empresa, de llevar mi idea a cabo. Quizá EAE fue la escuela que me ayudó a dar ese paso adelante, quizá por conocimientos y experiencias, no sea lo que te lleva a tomar la decisión pero sí la gente con la que te juntas. La cual es profesores, alumnos, los cuales te hacen ver que no es ningún riesgo crear una nueva empresa, sino que es una muy buena oportunidad para crecer uno mismo. Bueno y como mensaje final pues me gustaría decir que animo a toda la gente a emprender, que de verdad que yo tenía un gran puesto de trabajo antes de emprender y la verdad es que no me arrepiento de nada. Sí que se pasan muy malos momentos pero que la satisfacción que crea cuando tú tienes tu página web, la cual aprovecho a decir www.esportnetworking.es, cuando ya tienes tu página web, cuando tienes tus tarjetas, catálogos, todo esto hace ver que la empresa en la que estás trabajando es tuya y por lo tanto levantarte cada día a la hora que sea y trabajar hasta la hora que sea no te implica tanto trabajo como sería antes. Por lo tanto invito a cualquier persona que esté escuchando esto y supongo que estará vinculada a EAE, pues que den ese paso adelante y que no hay ningún... Sí que hay riesgos pero que esos riesgos para la gente joven son unas grandes oportunidades porque es otro máster que haces más en tu vida. ¡Gracias!